Turquía, en Turquía, un avión se salió de la pista, se salió de la pista en el aeropuerto de Sabiha Koshin de Estambul, llegó hasta una carretera, antigua Contastinopla, exacto, llegó a una carretera y se rompió en pedazos, miren esto, esto no es una película ni nada por el estilo, las autoridades turcas dijeron que algunos pasajeros resultaron heridos, bueno, lo menos que podían resultar los pasajeros es que eran heridos. Por lo menos heridos, que gracias a Dios solo fueron heridos. Imágenes de la televisión mostraban daños graves en el avión y el fuselaje parecía estar roto en tres partes, los pasajeros estaban siendo evacuados por los huecos y la mayoría bajaban por su propio pie, la televisora privada informó que el avión se incendió momentáneamente después de patinarse, oigan, se incendió después de patinarse momentáneamente, es decir, que no hubo un... Como un conato, algo breve. Exacto, fue un conato, una especie de un conato, no fue un incendio así generalizado. Y ahí está, gracias a Dios, gracias a Dios que nadie falleció, bueno, por lo menos hasta ahora no tenemos informes de que haya fallecido alguien y ya van dos casos de este tipo de accidente, bueno, el otro no fue un accidente en sí, sino un percance del avión de Embarajas. De Embarajas, España. De España, sí. Sí, pero entonces hubo... Por una situación difícil. Una situación porque yo creo que tendría que ver, aunque no hubo un accidente con el avión, pero sí hubo algo accidental, que fue primero una de las ruedas del tren de aterrizaje que tuvo un problema y los pedazos salieron volando e impactaron uno de los motores. Entonces se apagó ese motor y ya tenían menos de las ruedas del tren de aterrizaje y esto provocó que durara cinco horas un avión en Madrid volando, quemando combustible para el momento de aterrizar, un aterrizaje forzoso, un aterrizaje difícil, como el combustible del avión es muy volátil, se pudiera evitar. Al tener menos combustible hay menos probabilidad de un incendio, por lo menos si se ocasionara sería más pequeño el incendio. Oiga eso, tuvo que durar cinco horas. Hay gente que está diciendo ahora, y entonces pues yo no quiero viajar porque ha habido tantas cosas recientes, aunque el caso de Kobe Bryant es muy diferente a ya esto que sucedió con este avión en Turquía y el otro en España. Sin embargo, se está teniendo temor. Yo decía anoche en Noticias al Punto que no sé si es que antes había menos conocimiento de los casos o es que ahora hay más descuido en las aeronaves, porque cosas así como que se veían muy poco. Sí, además usted sabe también, es más frecuente ahora este tipo de casos porque también son más frecuentes. También el volumen es mayor. El volumen es mayor. Hay que señalar también las autoridades en España, en el caso de España, felicitaron al cuerpo de pilotos y técnicos porque asumieron lo que establece el código en este tipo de situaciones. Que es muy delicado y cada vez que no lo aplican, casi siempre cuando no lo aplican hay un problema. Hay un problema ya muy lamentable. Esto sucedió porque él no llevó lo que debía. Que fue lo mismo que ocurrió con el piloto de Kobe Bryant. El helicóptero de Kobe Bryant. Que él no estaba supuesto a volar en esa situación y lo hizo. Rompió el protocolo. Es que el hombre siempre ha querido volar y lo ha logrado, pero en muchas ocasiones se ha perdido vidas. Sí, desafiando los protocolos y otros desafiando la propia naturaleza. Definitivamente.